Doctor, ¿por qué está con los ojos, hermanos? Tuvimos que ser habla. ¿Pero está bien? Tranquilo, su hija está en buenas manos, en las mejores. Yo solo quiero que no se arruine la vida. Por eso estoy haciendo todo esto. Usted no se preocupe por nada. Cuando despierte no recordará nada y nadie se lo entera. Eso es lo más importante. Permiso. Gracias. No, papito, ahora no. Hola. Disculpe, vengo por unos medicamentos que me recetó el doctor. Señorita, ¿me puede traer también una prueba de embarazo?